Música Sorpresa ha causado a muchos la expulsión del partido de la liberación dominicana de José La Luz. Yo voy a hacer, digamos, o a fijar mi postura personal de manera muy breve. Mal hecho. José La Luz fue un elemento disruptivo en el PLD, pero se supone que en una organización, o es más, en cualquier ámbito de lo humano, tiene que existir la crítica. Porque es un elemento autocorrectivo interno. Incluso sirve para despojar al adversario de aquello con lo cual te puede hundir. De aquello con lo cual te puede pulverizar. Esa es la razón por la cual yo no pertenezco a ningún partido político. Y si yo fuese a hacerlo en algún momento, todo aquel que me reciba en su organización tiene que saber que no voy a obedecer a los lineamientos de esa organización al 100%. No, porque nunca voy a aniquilar mi aparato crítico. Yo tengo muchas diferencias con José La Luz, pero no estoy de acuerdo con su expulsión porque a todas luces, la única razón por la cual sacan a José La Luz del PLD es simplemente porque él no acató los lineamientos de la OTAN, que es el comité político dentro del comité político. Dicho esto, voy con lo que en verdad pasó. Que miren, no hay que ser una especie de Erwin Schrödinger. No hay que ser un Julius Poincare. No hay que ser un Neil deGrasse Tyson para ver y percatarnos de lo que en verdad ocurrió aquí, señores. Este es el primer golpe. Este es el contraataque de Danilo Medina a Abel Martínez. Y lo primero que usted tiene que aceptar para comprender esto es que el PLD acaba de inaugurar una nueva etapa, una nueva fase de Guerra Fría. Ya no es Danilo Medina contra Leonel Fernández. Ahora es Danilo Medina contra Abel Martínez. El primer golpe se lo dio Abel Martínez colocando de director de campaña a Francisco Javier García en vez de Rubén Jiménez Bichara. Y aunque ese golpe lo dio Abel, porque él fue quien lo escogió, fue una decisión consensuada con la OTAN. Me explico. Si esos elementos del comité político al más alto nivel hubiesen entendido que lo prudente era que Rubén Jiménez Bichara fuese el director de campaña, créanme. Que lo hubiesen conversado con Abel y este último, en ánimos de darles a entender a ellos que él no era un elemento incontrolable, iba a ceder. Pero no fue así. Todos se pusieron a una para que fuese Francisco Javier García. Entonces usted dirá, bueno, pero ciertamente José La Luz no cuenta con el apoyo de la OTAN o de la cúpula dentro de la cúpula, el círculo dentro del círculo, parafraseando a Rafael Paz. Entonces, ciertamente él no cuenta con el apoyo de ellos, pero hay un dato que revela que este golpe vino por parte de Danilo Medina y vino por parte del expresidente, no porque la tuviese guardada personalmente contra José La Luz, sino porque era la única tecla que podía tocar de manera inmediata para responder a Abel Martínez. ¿Y cuál es ese detalle? Simple. Señores, a nivel organizacional en el PLD, a nivel, digamos, de burocracia, hay un elemento en el cual Abel Martínez no puede competir con Danilo Medina por múltiples razones. Y ese elemento es el dominio, precisamente, debido a la colocación de personas por parte de Danilo en esas estructuras. Es algo que el expresidente Medina ha venido trabajando como hormiguita desde décadas. Danilo Medina tiene calcomido el PLD en ese sentido. Desde el que limpia en el partido hasta el que envía correspondencia, el que paga la factura, las asistentes, etcétera, todo eso, el que cuida el local, toda esa gente, señores, la ha colocado en esas posiciones Danilo Medina. ¿Y a qué viene esto? Bueno, señores, a José La Luz le llegó un acto de aguacil de la oficina disciplinaria del PLD, se llama más o menos así, desde el órgano disciplinario, y quien maneja ese órgano disciplinario, una persona que responde a Danilo Medina. Y quien envió la comunicación, bueno, ese también responde a Danilo Medina. Porque en el PLD, si usted quiere un empleo, usted tiene que hablar con Danilo Medina. Danilo maneja esas estructuras dentro del partido, así las maneja. Entonces, si hay que expulsar a alguien, usted no es con la OTAN que tiene que hablar, es con Danilo Medina. Y todos conocemos en este país la relación de Abel con José La Luz. Yo no sé a qué punto es esa relación, no lo sé. ¿Qué tan amigos son? No lo sé. Pero no se caen mal, simple. Entonces, Danilo, para responder ese golpe, ah, no me colocaron a bichara, arranqué por aquí. Es básicamente un mensaje que le envía Danilo Medina a Abel, y por ahí comienza la Guerra Fría. Esa es la razón. No tiene que ver con... Porque fíjense, si a eso vamos, casualmente, ahora mismo, José La Luz está montado en el mismo barco que Danilo Medina. Porque José La Luz, curiosamente, se está entendiendo de lo más bien con el gobierno. Él mismo lo ha dicho, porque el gobierno, a diferencia de su partido, el PLD, es quien le ha hecho caso con el tema aquel de la seguridad perimetral y todo lo demás, el botón del pánico, todo eso. Entonces, José La Luz ha dicho algo así como que él inevitablemente terminará siendo premeísta porque el gobierno lo ha escuchado más. Entonces, pero Danilo Medina viene de hacer un pacto con Luis Abinader, entiéndase que ambos están montados en el mismo barco, naturalmente. Esto no significa que tienen que ser amigos. Ahora, a lo que voy con esto es que Danilo Medina, en lo que para mí es algo desesperado, se agenció que expulsaran a José La Luz del PLD porque era la única tecla de la cual actualmente él podía echar mano para recordarle a Abel Martínez quién tiene el dominio de la estructura interna del partido. Que eso es lo que en verdad Danilo Medina quiere que Abel entienda. Tengo el dominio de las estructuras para sacar a la gente a votar, pero también tengo el dominio de las estructuras que garantizan el funcionamiento del partido. Y ese mensaje él se lo hace llegar, expulsándole nada más y nada menos que a José La Luz. Si estás en Estados Unidos o cualquier parte del mundo y eres un dominicano que vuelve a tu país y quieres disfrutarlo en grande, conociendo o revisitando lugares de antaño, llama o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos te van a conseguir sí o sí los paquetes turísticos más competitivos del mercado en cuanto a hoteles o actividades de ocio. También si vienes a celebrar una actividad personal como una boda, un cumpleaños, puedes contar con ViajaTools, el teléfono en pantalla ahora mismo porque ellos son simplemente expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones. Sí, así como lo escuchan, señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue, o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104, ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50. En Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual, de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC, eres dominicano, puedes contar con ella. Señores, estamos en Patreon para todas las personas que quieren aportar, que se sienten identificadas con este proyecto y quieren que siga adelante con más recursos. Ahora mismo, encima de mi dedo, tú puedes entrar a la etiqueta que dice gracias antemano y hacer tu aporte. Somos un equipo de alrededor 10 personas y estaremos, vaya, muy agradecidos a la atención que ya nos prestas porque es de lo más valioso, viene de tu tiempo. Pero si quieres que esto continúe y tengas recursos para ellos, pues puedes hacer tu aporte en Patreon con lo que gustes y cuando gustes. Tuve un sueño gracias a Lotedón, sí, Lotedón, la misma del Agarra 4 y los 25 millones. Tuve un sueño gracias a Lotedón y en ese sueño vi a Miriam Germán muy preocupada. ¿Y por qué debería estar preocupada la magistrada, figura destacada en la vida nacional? Aquella que le escribió la mítica carta al doctor Joaquín Balaguer y que éste le respondió. Miriam Germán muy preocupada en ese sueño tras enterarse de la creación del Ministerio de Justicia. En ese sueño ella comprendía perfectamente la razón detrás porque tanto en sueño como en realidad, créanme que Miriam Germán conoce perfectamente cómo se manejan los hilos de poder en República Dominicana. Ella sabía que el tema iba contra Wilson Camacho y Jenny Berenice, pero más contra Jenny que contra Wilson. Pero lo que Miriam Germán estaba calculando en todo esto tenía que ver directamente con la Procuraduría General de la República. ¿Cómo quedaría la Procuraduría en ese nuevo Ministerio de Justicia? Y el rostro de Doña Miriam no pintaba nada bueno. Así de simple. En ese sueño la magistrada se estaba agenciando por primera vez, conversar con el presidente Luis Abinader en privado. En el plano de la realidad, Miriam Germán nunca ha hecho eso. Pero en este sueño pude ver cómo era de su interés comunicarse con Antonio Peralta, sobre todo cuando éste dijo, esto es en la realidad, que una de las razones por las cuales tendría razón de ser el Ministerio de Justicia es porque actualmente el Ministerio Público está ejecutando cosas y funciones que no deben. Pero en ese sueño yo veía cómo Miriam Germán de manera inteligente se decía, bueno, no, dijeron Ministerio Público, pero qué garantías tengo yo de que no pasara lo mismo con la Procuraduría. Y en ese sueño, Antoliano Peralta deja en hall a Miriam Germán y le dice que va a chequear, que va a ver, que va a consultar y que tal es posible, pero le anticipa que esa reunión con el presidente sí se da, eso fue en mi sueño, en mi sueño, le dice Antoliano a ella, si esa reunión se da, tiene que ser en privado. Porque como usted comprenderá, magistrada, si después de reunirse con usted, sale o la opinión pública conoce una novedad sobre el Ministerio de Justicia, la gente va a creer que fue a instancia suya. Y eso no le conviene ni a usted ni al presidente. Y en mi sueño vi que Miriam Germán escuchaba eso y no podía ocultar su enojo. Pero lo que Antoliano Peralta no sabía, en mi sueño, es que el enojo no era exactamente por las palabras que ella había escuchado, sino por el mal sabor de sentirse impotente al saber que todo aquello, toda esa ocurrencia de ese Ministerio de Justicia, tenía como razón de ser los desvaríos que Jenny Berenice y Wilson Camacho habían hecho desde el Ministerio Público y que en efecto ella misma les había advertido. Tenía ganas en mi sueño, Doña Miriam, de encontrarse con ellos dos, de verlos a la cara y decirles, ven, hijos míos, se los dije. Ahora, por ustedes estar de necios, les saldrá más cara la sal que el chivo. Eso fue lo que vi en mi sueño. Eso fue lo que se me reveló. Tuve un sueño gracias a Lotedon. ¡Suscríbete al canal!